Rubén Rada Y un coro bastante particular Nosotros te decimos así Rubén Rada querido, gracias por estar acá Muchas gracias Go Rony Go Rony Que bien que... Escuchame, gracias de verdad para nosotros es un regalo maravilloso No, gracias muchas Para mí también, es una alegría volver acá Y encontrarme con toda la gente querida He ido a lugares divinos Pasé bárbaro Yo soy un argento perdido Yo vengo acá desde los 10 años Trabajé con Adolfo Estray Y Gloria Marín En el Teatro Nacional Y le cuento a todo el mundo que las vedettes me amaban Todas, pero era un negrito precioso De chiquitos Pero me sentaba en la falda y me dejaba narrada Al lado del mostrador Y de noche no dormía De noche da vuelta Saltaba por toda la cama Estábamos viviendo Bueno, ahora vamos a hablar de tu espectáculo Porque tenés una historia también tan hermosa Tu último disco Esperá, 80 años Estás increíble Yo te agradezco mucho, viste ¿A cuánto le dirás lo mismo? No Pero vos Estás impecable Está mejor que vos, Borróni Pero no tengas dudas Vos que tenés 79, viste, Borróni Pero escúchame Que está mejor ¿Cuándo fue el primer día que empezaste a hacer música? Que leíste a los tambores Bueno, tenía yo, a ver, 10 años Fui a un programa que se llamaba Miguel Ángel Manzi Donde cantaban los niños Y canté Arrésteme, sargento Y póngame cadena Si soy un delincuente Que me perdone Dios Yo soy un hombre Bueno, me llamo Alberto Arena Serión Y los maté a los dos Las trenzas de mi china Las traigo en la maleta Las trenzas de mi china Y el corazón de él Y el tipo Y dice ¿Qué tipo bueno que era? Y el tipo La cortó en pedacitos Y ya cantaba Me lo enseñaba un tío mío el tango ese Y después Una comparsa que se llama Morenada Que es una comparsa de negros y lubolos Me sacaron mis tíos Y yo cantaba en la comparsa A los, sí, a los 10 años Y me decían zapatito Porque a los 10 Ya calzaba a 44 Me tomaron el pelo Y fue toda la vida ¿Te atravesó la vida el candombe? ¿Te atravesó la vida la música? Toda la vida, sí Después lo dejé el candombe un poco Porque Sí Vengo de un país pequeño Y entonces luchar con el candombe Era difícil para salir afuera Claro Vos se le vas a tocar afuera Fíjate que todos los ritmos son conocidos Merengue Cha-cha-cha El samba La rumba El bayón Todas las músicas La salsa Todos los músicos Menos el candombe en el mundo Y para mí el candombe Es uno de los ritmos Más importantes Y más antiguos Que dejaron los negros acá Porque del candombe Nació la milonga Y el tango Claro Los negros dejaron tango Candombe y milonga Es la misma cosa Tengo un candombe Para ver Ese es Claro Lindos recuerdos Yo tengo de él Es un gota ¿No? Cuántos candombe Yo quise Interpretados Por don Gardel Pero la cosa No puedo usar Los muchachos De la barra Callejera Pero aparte Claro Y cómo te preparás Para este 10 de mayo En el luna Porque vas a hacer Un recorrido Un recorrido De casi todas Las músicas Y de los músicos Los que toqué Aquí en Argentina La banda La banda SOS Jorge Navarro Malosetti ¿Por qué con todo el mundo? Mercedes Sosa He cantado con todos Con todos ¿Quién te impactó? A lo mejor es medio injusta la pregunta Pero ¿Quién te dejó Con todos los que has tocado En tantos años ¿Quién te marcó? Algo que vos digas Lo llevo conmigo en la música Y bueno Para mí Wufa Toruso Wufa Toruso Y Eduardo Mateo De Uruguay Ellos me marcaron Después Yo empecé De chiquito A cantar Tangos de Gardel Bien Se arrastré Por este mundo La vergüenza De haber sido Y el dolor De ya no sonar Bajo el ala Del sombrero Cuántas veces Es gozada Una lágrima asomada Yo no pude contener Soy gardeliano A muerte Sí Lo amo Gardel Lo amo Mira Iba al cine A ver todas las películas Y cuando estuvimos acá Con los Shakers En el año 1963 Que ellos cantaban De Este Comprábamos películas Este En ocho ¿Cuánto se llama? Uh-huh Y veníamos las películas De Gardel Mira El día que me quiera Cuesta abajo Todo Y hacíamos como un estadio Y escuchábamos Gardel Negro ¿Cómo es eso De que tenés la habilidad De hacer Un tema Así Mágicamente Rápidamente Cuando otros Se tienen que ir de viaje Internar prácticamente Y pasar un mes Para poder Escribir O que le baje una idea Es un don Bueno Bueno Pero también Los que hacen eso Por lo general Hacen éxito Porque el tipo Que trabaja Una canción Por ejemplo Como León Gieco O Pablo Miranese O Rodríguez Piensa en Serrat Piensa mucho en la historia Soy más músico Claro Entonces yo soy refranero Por ejemplo Canto Cuando se pierda Toda la poesía Cuando la gente Solo sobreviva Cuando el cansancio Mate la alegría Seremos una máquina De trabajar Si globalizan Nuestro pensamiento Solo habrá El libro Con el mismo cuento Sin esa magia De la fantasía La música del mundo No tendrá lugar Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar? Y fue una frase que dice Si cada pueblo Tiene un presidente Que por lo menos Rime con la gente Cuando el reparto Sea más coherente Tendremos un planeta Con identidad Cuando el amor Sea lo más urgente No tendrá caso La guerra de oriente Cuando el racismo No tenga parientes Me sentiré orgulloso De la humanidad ¿Quién va a cantar? Bueno, esa canción Esa la usábamos de cortina En un programa de radio Que teníamos en otra radio Espléndid No sé si alguna vez Te pagaban los derechos de autor Pero te agarra No, no, no Ahí nos estás avisando Para que suceda Nosotros la usábamos de cortina Esa canción Claro La usábamos de cortina Bueno, nombrabas a los presidentes ¿Cómo ves? Más allá del presidente En particular ¿Cómo? Recién hablábamos De que estamos notando Aquí en nuestro país En la Argentina Pero en gran parte También de la región Hay como cierto proceso De deshumanización ¿No? Parece que lo humano Perdió el centro de todo Totalmente Y me preocupa Y aparte Me autocritico Como El animal Más depredador Del mundo Que somos nosotros El hombre No puedo entender No puedo entender Por ejemplo La guerra ucrania No la puedo entender No puedo entender ¿Viste lo que yo digo? Cuando el amor Sea lo más urgente No tendrá caso La guerra de oriente Es un problema de amor No hay Porque Se sigue matando Y sigue matándose Una cosa Tremenda Y este Y bueno Después los muchachos Venden armas Y no sé A dónde vamos Realmente no sé A dónde vamos El gran problema Que tiene Por ejemplo En este momento Que yo veo Argentina Es que no hay Para dónde ir Quemaron todas las naves Eso es lo que veo Desde Uruguay Quemaron todo Me pongo a pensar En gente Quién podría ser Que maneje Este país Ahora O qué partido Y si fuera Un concurso A tango Pondría Premio de acierto Negro Vos has Conectado siempre Con Con casi todo el mundo La pregunta Básica sería ¿Por qué te quiere Todo el mundo? Pero digo Tiene más complejidades Quiero decir Los tipos que le gusta La experimentación Te encuentran ahí Los que le gusta La música popular Te encuentran ahí Los que le gusta El artista comprometido Ahí te encuentran Y los que le gusta Los divertidos También estás ahí ¿Cómo hiciste Diego Para ser tan universal En ese sentido? Bueno Porque yo vengo De ser un crooner ¿Y eso sería? Crooner El tipo canta Don't go Change To try to please me Only you Cualquiera ¿Viste? Siempre canté Cualquier tipo de cosa Y mi música pasa Por ser Come la mandanga Se guarda la mano Después Dedos son dedos Días son días Madres son madres Hijos son crías Los pensamientos Son todos míos Pero mi lengua Ya no es tan mía Pues en la época De los militares En Uruguay Vos no podías hablar nada Todavía que tienen Mucha inteligencia Para decir cosas Lo que hablábamos Una vez pasada Con Serrat Cuando llega La tal democracia Que duró un ratito Me encanta Y dice Charlábamos El otro día Con Serrat Tranquilo Hablábamos con Marco Hablábamos con Jesucristo El otro día Cuando llega Cuando llega la tal democracia Que duró un ratito Siempre en todos lados No hay de que cantar Solamente de amor Te amo Te quiero Pero cuando los partidos Los países están en problemas Es cuando uno tiene que Agilizar la cabeza Y decir cosas Por ejemplo Cuando dice Siempre en los conciertos Pasan cosas raras Tengo mucho miedo Que venga la mana Era que venga la cana Pero no podías sacar la cana Porque no me dejaban sacar la canción Claro Entonces tenés que revolverte Charly hablaba de los dinosaurios ¿No? Charly hablaba de los dinosaurios Claro Los dinosaurios Claro Sí, sí Le iban Bueno Pensaba un poco en el rock argentino No voy a decir rock nacional Porque nada Uruguay y Argentina Están ligados los dos Digo Ha sido siempre muy contestatario Vos tenés una relación súper estrecha Estuviste en los 30 años Del amor después del amor Con Fito Sí, sí, sí El año pasado ¿Cómo ves el rock argentino Hoy desde el lado político Desde el lado del compromiso? Bueno, yo veo que hay El pibe este Wos Me gusta bastante Me gusta Catriel Hay un montón de gente Que le mete Por supuesto Tenemos también La otra música Que es para los pibes jóvenes Como María Becerra Niki Nicole Pero hay gente Que está ahí Y pasa que es difícil Las compañías Hoy en día Existen solamente Para vender discos Entonces eligen Canciones Y gente que venda discos Y después Los demás artistas Graban particularmente Ponen su videíto En Spotify Y la pelean Pero no tienen Esa fuerza Que tienen Los que trabajan Las compañías de discos Que sacan fotos Y los ponen En autos Maravillosos Y mujeres que bailan Y tipos Uno de los más robados Y de las cuantas Vos sabés que En esto En esto es cierto El chiste que decía Abel al principio En esto Que te voy a decir Voy a demostrar Que vos sos mucho más joven Que yo Porque A mí me da la impresión Y no quiero hablar De que los músicos Como vos Vos nombrabas a Cerrata Pablo Milanesa Silvio Me parece que Y siguen dando Una batalla cultural Muy fuerte Desde la música Totalmente Y yo creo que ahora Sin dar nombres Hay un sector De la música Quizás Porque está motorizada Por esto de vender y vender Y antes No sé cómo fue tu historia Pero antes tenía que ir Con el demo Le decíamos acá A la puertita A una radio Totalmente A ver si te pasaban un tema Y ahora Me filmo con este aparato Si inmediatamente Está entonado Sale Y tengo 25.000 reproducciones En 3 segundos Y me parece que hay Hay un sector Quizás de la juventud Que hoy en día Consume una música Que no se propone De dar una batalla cultural Y creo que en ese sentido Estamos como perdiendo Pero quizás Es una visión De decir Eso es lo que Debatimos todos los días No sé Por eso digo Yo creo que hay un segmento Que sigue la batalla cultural Sí hay Pero hay como un camino Hacia lo que contaba El negro recién ¿No? Pero el problema El problema es La obligación Yo por ejemplo Cuando estaba en el yo Odio el yo Cuando estaba en Montevideo Era muy amigo De Alfredo Citarroza Entonces yo cantaba Si te gusta comer manzana Y guantanamira Joda Guantanamira Era un showman Y me dijo Alfredo ¿Cómo le barra A usted con el talento Que tiene La gente ¿Cómo lo sigue? ¿Por qué no le canta Al pueblo? Le digo Mira Alfredo A mí no me gusta La demagogia Yo si tuviera Algún día Se me ocurre Algo bueno Lo hago Pero componer canciones Que en aquel momento Hacía Y ya llegará el día De la libertad Y se paraban Los estadios Y gritaban Con todos lados Ya era una Cualquiera componía canciones No eran canciones Como las de Silvio No eran como las Como las de Serrán Como las de Pablo Milanés Yo pienso Hay que tener Mucha inteligencia Para hacer Ese tipo de letras ¿Me entendés? Y bueno Yo cuando encontré Como esta que te canté recién ¿Quién va a cantar? Sí Cuando encuentro Algo Este Que puedo decir Que lo siento Lo hago Si no Si no No Porque es demagogia Negro ¿Y qué opinión Te merece Ese prócer nacional Que es Alfredo Citarroza? Fue Lo más grande Que fue nuestro Gardel Mirá Para mí Gardel Total Fue la cosa más increíble Premio nacional de poesía En Uruguay fue Sí, sí Un genio Y era un locutor de radio también También Trabajó en Córdoba Y después fue a México Y laburó mucho tipo ahí Como locutor Impresionante Que no tenía Tenía una voz muy grave Y sin embargo Como la usanza de aquella época Era la voz más finita De los locutores Machillona La impostaba de ese modo Para Hoy sería un éxito absoluto Con esa voz La voz gruesa Con la que hablaba ¿No? Vale Sí, negro Vos recién dijiste Bueno, hablo con Serrata Hablé el otro día Bueno, tendrás muchos amigos Conocidos internacionales Sí Hablan sobre Milley Porque es un presidente raro Convengamos ¿Charlan sobre eso? Sobre el Le llaman El acertijo Le puse yo Epa Porque viste Porque viste que estaba Batman Y Robin Robin desapareció Y apareció el acertijo Cada una vuelta Y se metió Este Porque nadie Esperaba Esto O sí Algunos jóvenes esperaban Pero Pero ¿Cómo explicarlo? ¿Qué feo va a decir Lo que va a decir? Pero como que le entregaron El país en bandeja Las luchas Entre los otros partidos Y la gente Y los políticos Que van pa' un lado Que van pa'l otro Que no saben Si son de derecha Si son de radicales Son peronistas Es un lío tremendo Entonces Estaba el camino ahí abierto Es como Cuando entra una canción A un lugar Viste Hay un momento Que está todo muerto No aparece nada Y aparecieron los Beatles Y se quedaron para siempre Ah bueno Ay, ay, ay ¿Me entendés? Y la política Igual está todo dormido Y apareció este muchacho Y este Y bueno Y como lo votó Mucha gente Uno tiene que Aguantarse Pero yo le decía A un amigo mío Me decía Me lo tenía en Punta del Este Pero Hay que tener paciencia Me decía Y yo le digo ¿Cuántas paciencias Tenés vos en el banco? Y tengo 80 millones de dólares Bueno Paciencia para rato Hay gente que no puede Tener paciencia Yo a mí me gusta decir Que el tiempo Últimamente Es un privilegio De los que pueden esperar ¿No? Totalmente Vamos a las noticias Y seguimos Charlar un ratito más No, no puedo Después de las noticias Yo no hablo Noticias Radio 10 Radio 10 Siempre noticias Siempre noticias 4 y media de la tarde En todo el país En Buenos Aires La temperatura 27 grados 5 décimas Reiteramos Mariano Cuño Mariano Cuño Mariano Cuño De los propios jueces De los propios jueces Algunos Para actuar La imparcialidad De los jueces Se logra Con dos sistemas Uno Es la idoneidad Un juez idóneo No escucha la política Un juez idóneo Atiende el expediente Y las pruebas Dos La política En nuestro caso Orden expresa El señor presidente Javier Milei Desde el primer día No interviene En la justicia Martín Pared Radio 10 Sin noticias Propone Que el impuesto Inmobiliario Y las patentes Bonaerenses Se puedan pagar En 12 cuotas El senador Bonaerense Marcelo Daleto Presentó un proyecto En tal sentido Consideró que Pasar de dividir El mismo honto anual De 5 a 12 cuotas Es una manera De contribuir A las economías De los hogares De la provincia Nicolás Pose Visitará por primera vez El congreso Recién en abril El jefe de gabinete Debería haber ido Por lo menos Tres veces Desde la asunción De Javier Milei A responder preguntas De diputados O senadores La fecha Se definirá Por estas horas En la reunión de gabinete Que se desarrolla Periódicamente En la Casa Rosada Tránsito Cantilo Cargada Altura River Se mantiene el corte Por choque en Jujuy Y Belgrano En sentido Arribadavia Somellera Y Agustín de Vedia Corte por incendio Juan Bejusto Con demoras por obras En el Metrobús Entre Cuchacuch Y Nicasio Oroño Y entre Mercedes Y Chivilcoy Buenos Aires La temperatura 27 grados Cinco décimas Humedad 72% En Puerto Madryn Escuchar Radio 10 En 103.5 Radio 10 Siempre Noticias Escuchanos en la radio Miranos en Youtube Y seguinos en las redes No se desesperen Con Fernando Borroni En Radio 10 El sonido de la realidad Bueno pasaron 34 minutos De las 4 de la tarde Una información muy cortita Antes de seguir conversando Con Enero Rada Sobre la actualidad política ¿Conocen a la usina kirchnerista Fopea? Ah no, no es kirchnerista Perfecto Entonces Este monitoreo De libertad de expresión De Fopea Capaz que les interese Porque lo que dice Es que al cumplirse Los primeros 100 días Del gobierno nacional Los datos que arrojan Es que 4 de cada 10 agresiones A la prensa Tuvieron como protagonistas Al presidente Milley O a sus ministros Mirá En línea con lo que venía Esto es Fopea 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 No es kirchnerista No es de izquierda No es Miriam Braekman Es lo que está planteando En un informe Que es más extenso Pero digo esto como título Para que tengan en cuenta Queda mucho Mucho para ver Desmenuzar estos 10 días Desde lo social Desde lo económico Desde lo humano Desde la libertad de expresión Es una tarea Es una tarea difícil La cabecita despierta Orgullo de su mamá La palabra para los 100 días Gracias Negro Rada Por venir a la radio Sos un re genio Que lindo Que es volver a escucharte Te quiero un montón Cookie de Morena Bueno Tenemos mensajes Que no puedo dejar De cantar esta canción Hermosa De la Bela Puerca En la versión Del Negro Rada Que es maravillosa Que grande El Negro Rada Un grande La música Tuve dicha de verlo Grabar en el estudio Melopea del maestro Lito Nevia Si Divino Lito Nevia Grabé como 4 discos Con Lito Nevia Que bien Bueno Manda abrazos Eduardo Rayo Equipo de no se desesperen Que alegría Escuchar a Rada Gracias Dice Graciela de Mataderos Hermoso momento Gracias por invitar Al Negro Bocanada de Oxígeno En estas tardes difíciles Dice Juan de San Miguel del Monte Negro Gigante Malísimo Es el mejor tema Que escuché en mi vida Sos un grande Dice Facundo Ah que tema Puedes 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 Ver el mar Hermosa canción Acá hiciste El breve espacio En que no estás Con Pablo Es el mejor tema del disco Mira Pablo Yo amo este tema Sus olores Llenan ya mi soledad En la cama Su silueta Se vincula Cual promesa De llenar De llenar El breve espacio En que no estás Todavía yo no sé Si volverá Nadie sabe al día siguiente Lo que hará Rompe todos mis esquemas No es hermosa la canción No es hermosa la canción Y además ver la sensibilidad De un artista Cuando escucha esto Se te nota en el rostro Totalmente Es realmente maravilloso Pablo lo estuve con él Con Fito Páez Casi hasta el final De su muerte Un tipo maravilloso Maravilloso Yo quería preguntarte Por Bueno Por Lucila Matías Por Julieta También Y preguntarte Como sos como papá Un rompebola Claro soy el tipo Más divertido En todas las cosas Como ustedes Pero en la casa Rompo Es un desastre Pero me llevo muy bien Con mis hijos Me da mucha alegría Que estén arriba Del escenario Conmigo Cantando Yo quería que fueran Abogados Ingenieros Cualquier otra cosa Arquitectos Pero me plantearon Este No papá Así se pusieron a cantar Matías le dijo A mi mujer un día Mamá Estoy tocando la guitarra Quiero dejar el liceo La secundaria Y mujer le dijo Cuando termines El liceo Hablamos Lo cortó A cien Pues yo En cinco generaciones De mi familia Nadie fue a la secundaria Mira Había que ir a laburar Viste Y el complejo De los negros Que trabajaban No se cuanto Nos daba vergüenza Ir al liceo Yo por ejemplo Jugaba al fútbol Y no quería ir al fútbol Porque no tenía Ropa interior Tenía un pantalón de fútbol Y con eso jugaba Y me iba a mi casa O sea Pasaron muchas Muchas cosas Yo era jugador de fútbol A muerte Y el canto Para mi fue La segunda Oportunidad Porque fui tuberculoso De los dos A los cuatro años En un hospital De San Juan Y me salvé Y después me quedé Una mancha En el pulmón Y cuando hacía La ficha médica Que te hacen Para jugar al fútbol Me salía siempre Esa mancha Y un día le digo El doctor Una mancha La tengo en todo el cuerpo ¿Por qué me jugarla? Enero La verdad que Nos has hecho un regalo Hermoso Venirte hasta acá Hablemos del día de mayo Luna Park Qué lindo Qué lindo Vas a estar con invitados Me imagino Un montón de invitados No puedo nombrar a ninguno Por no abusarme de ellos Por supuesto Pero va a haber Más que nada Músicos ¿No? Claro Por nombrarte El mejor guitarrista Aquí Ricardo Leu Por ejemplo Que tocó Tanto tiempo conmigo Puede estar Javier Malosetti De la gente Y de los otros Que son los que venden Discos No te los voy a nombrar Muy bien Claro Claro Esperá Las entradas ¿Dónde las podemos sacar? Ah yo qué sé Me preguntaste a mí Ah tica y portal Acá está Ticketportal.com.ar Bueno después lo voy a decir No más Bien Ticketportal.com.ar Una última pregunta Que te hago y gracias De verdad No yo encantado Está con ustedes Yo me divierto mucho A mí me gusta mucho La radio Ah bueno La radio Yo hice radio en Uruguay Mucho tiempo Es hermoso Me divierto muchísimo Escuchame Cuando conociste a Mick Jagger ¿Qué te dijo? Cuando conocí a Mick Jagger Estábamos en la casa del Lobo Nuevo niño Que era el cumpleaños de él Sí Y llegó a Mick Jagger Como a las Doce de la noche Pero yo esperaba a Bernard El cantante de él Un moreno grandote Y atrás de Bernard Apareció Mick Jagger El Lobo lo abrazó Y le dijo Miguelito Qué alegría Que estés en mi cumpleaños Le di un abrazo Le hablaba todo en español Mick Jagger lo abrazó El Lobo lo metió para el fondo Y le mostró Cómo fabrica tambores Porque es Luthier Y cuando vino él Estábamos todos Cantando y se puso a cantar con nosotros Es un crack Fue divino Pasamos de hermoso Entonces después le quería tomar algo Y nosotros tenemos un uruguayo Que se llama Aguasalus Que es un agua maravillosa Pero el Lobo no tenía Aguasalus Había de todo Había gracioso Había de todo ¿No? Viste el social Que fumás Que te reí Sí, sí, sí Gracioso Y le ofrecimos de todo Y dijo No, quiero water Y el Lobo le dijo Water como travesa Luego dice ¿Qué quiere? No, le dice Water Entonces le digo Pero con gas Le preguntó Y Julieta Que hablaba en inglés Dijo No, water Natural Entonces el Lobo no tenía Le dio agua de la canilla Ay, qué hermoso Y agarró y le puso Después me dijo El Lobo Le voy a poner un poquito De agua seca Le metí unos tubitos De hielo Un cubito de hielo Que andás a ver de dónde Era el agua esa Así de la pileta Y Bill Jagger tomó el agua esa Y yo dije Este se va a cagar Un baño para Bill Jagger No, chao Y este dice A las dos semanas Estaba tocando en Cuba Gratis para 200.000 personas Qué barato Tengo un ojo Porque es que hay mucha gente Que está escribiendo Y está mandándole preguntas Es que son unos rompebolas Un querido amigo José Pedro Morales Uruguayo Hermano de Víctor Hugo Me dice Decirle que te cuente De la época dorada de Totem Bueno, la época dorada de Totem Fue el grupo más importante Que tuvo el Uruguay De Candomba Rock Ajá Estribillo que dijo La música uruguaya Se divide antes Y después de Totem Bien Negro Bueno, a ver Cantarnos algo a capela ¿Cuál? La que vos quieras La que vos quieras Si alguno sabe de Estribillo Después se va a sumar O sea que la vamos a arruinar Al final Bueno, a ver Es que puedo cantar divertido Para lo cual Ah, tengo una que dice ¿Y quién es él? Ah Que me ha robado todo El enorme El enorme Nero Rada Gracias por venir Vamos a estar todos en el Luna Esa está ahí En el disco, ¿no? Está ahí ¿Y cómo es él? Sí, sí, sí La número 15 Está divina El tren Candombe La 9 Hay de todo, ¿eh? Hay de todo Otra No No No, esa es la anterior Esta es como sea No tengas miedo Really Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Oh, yeah Y cómo es él Eso ¡Bravo! ¡Qué brota! Que tú vas a morir De dónde es Mirá lo que es A que rica el tiempo libre Negro Rada, gracias Gracias a ti Oh, Ronnie Oh, Ronnie El abrazo de todo el pueblo argentino Que nos ha dado tanto Mucha música Tanto y tantos años Así que el día Vamos a disfrutar el luna Vamos al día Muchas gracias a todos Gracias, hermano Vamos al día Gracias Arreglate, mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando No, no 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 no